Un estudio conjunto de la American Economic Review, la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, la Universitat de Bocconi en Milán y de la Universitat Queen Mary de Londres ha mostrado que una mayor exposición a la programación de Mediaset en Italia llevó a un mayor apoyo a candidatos populistas con mensajes simplistas, según The Washington Post. Este estudio que va desde la llegada de Mediaset en la década de los 80 hasta la actualidad muestra cómo los jóvenes que vieron este grupo de cadenas durante sus años de formación crecieron, menos cognitivamente sofisticados y menos cívicos que aquellos que sólo tuvieron acceso a canales públicos. En una batería de pruebas psicológicas y cognitivas, los hombres jóvenes de áreas con más exposición a Mediaset, tenían entre un 8 y un 25% más de probabilidades de obtener las puntuaciones más bajas. En una prueba internacional realizada en 2012, los adultos italianos de lugares donde habían estado expuestos por primera vez a Mediaset antes de los 10 años obtuvieron puntuajes en matemáticas y lectura que fueron significativamente peores que los de sus compañeros. También eran menos cívicos y menos políticamente activos. Tal vez no sea sorprendente que estos hombres y mujeres se sintieran atraídos por Berlusconi y más tarde por el Movimiento Cinco Estrellas, ya que ambos tenían más probabilidades de usar un lenguaje sencillo en sus discursos y plataformas, explica el diario. En este sentido, Rubén Durante, de la Pompeu Fabra, lo describe como una cuestión de coste de oportunidad. Cada hora que pasas viendo televisión es una hora que no estás leyendo, jugando afuera o socializando con otros niños. Eso puede tener efectos a largo plazo en qué tipo de persona se convertirá, explica. Por su parte, Benjamin Holken, profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dijo que la investigación es una evidencia de que, la televisión que no es explícitamente sobre política puede tener un efecto en la política. Los efectos de adormecimiento del cerebro de este tipo de televisión no fueron tan pronunciados para los italianos expuestos a mediaset cuando eran ya más adultos. Los investigadores encontraron que los resultados de sus exámenes eran similares a los de sus compañeros.